Música Amigas y amigos de Tus Buenas Noticias, mi nombre es Lino y hoy nos encontramos en Nabolato porque aquí se está llevando a cabo la séptima edición de Sinaloa Encanta ¿Qué de Sinaloa Encanta? Bueno pues es un festival gastronómico en el que se presentan 14 de las mejores y más destacadas cocinas de Sinaloa en un entorno natural justamente donde se destaca la relación que hay entre el campo, la cocina, la cultura gastronómica de Sinaloa y otros aspectos de la cultura sinaloense, es un encuentro muy especial que sucede cada año y vamos a recorrerlo, vamos a ver qué es lo que podemos encontrar, principalmente cuáles son las cocinas y qué platillos nos están ofreciendo aquí en Sinaloa Encanta, vamos a ver un poquito del ambiente, así que acompáñenme Música Muy bien nos encontramos ya al interior de Sinaloa Encanta y platicarles en qué consiste, la dinámica es que si ustedes vienen al Sinaloa Encanta en próximas ediciones al momento de ingresar te proporcionan un pasaporte que es tu pasaporte a las degustaciones y una copa y una vez que estás dentro puedes recorrer todos los espacios, todos los stands de las diferentes cocinas sinaloenses que están aquí representando y degustar y bueno la primera cocina que encontramos es Villa Unión, así que vamos a acercarnos para conocer qué es lo que traen para esta edición de Sinaloa Encanta y nosotros venimos con el Villa Unión Brasa y Maza, es un restaurante que cocina en brasa, ahuma, tiene hornos de piedra para hacer su panadería también y su repostería el día de hoy traemos pues una barra, traemos algunas brochetas de pulpo con panceta ahumada al grill traemos unos bollos chinos que son los baos con costilla de res ahumada y en un barbecue de ciruela pasa traemos unas tapas de un carpaccio de aleta de atún con hamachi traemos postres incluyendo capirotada y en este ahumador que tenemos ahí, tenemos lechones ahumando, vamos a taquear lechones en un momento más a nosotros como cocineros, como restauranteros nos enorgullece pertenecer a Sinaloa de Sinaloa en su campo y su mar y su ganadería salen cosas maravillosas y somos bendecidos porque pues nos tocó vivir y trabajar en esta tierra y en el caso de Sinaloa encanta pues también una muy buena iniciativa donde pues se enaltece precisamente pues el campo, el trabajo, el oficio de la gastronomía conjuntado pues con los negocios y con la vida sinaloense, pasártela bien la conversación que vale la pena acerca de Sinaloa bueno y continuando con nuestro recorrido de este lado tenemos también a Lostería que en este caso ellos traen pizzas y tapas principalmente y de este lado está la Molcajetería que si ustedes han transitado por el Enrique Sánchez Alonso en Culiacán muy probablemente hayan visto este establecimiento también en Mazatlán hay una molcajetería así que vamos a ver que nos cuentan, que traen yo soy Marco Bernal, somos del restaurante La Molcajetería junto con mi esposa Flor Juárez nuestro concepto nació aquí en Culiacán, somos un restaurante que en lo personal yo tengo casi 40 años sirviendo molcajetes pero cuando lo conceptualizamos haciendo todo en molcajetes servimos todo tanto frío como caliente ese es nuestro concepto y la música es todo en vinil si te dan cuenta tenemos una colección aproximadamente como de 12 mil discos entre los dos restaurantes tenemos el de aquí que ya tiene 13 años y el de Mazatlán que lo abrimos hace 3 años 6 meses que está en el centro histórico y de este lado está también el Camprichito que es ya un clásico de Culiacán para comer pizza, para comer tapas también, pasta pero la verdad principalmente las pizzas son uno de los principales atractivos del Caprichito que también está aquí presente muy concurrido bueno pues este es el espacio designado para el arte aquí en Sinaloa Encanta y continuando con nuestro recorrido bueno ahí vemos que está el famoso chef Luis Osuna que en este caso viene representando la cocina cayena muy famosa cocina de Culiacán y de este lado casi como vecinos naturales está Maransi también que seguramente traen algunos deliciosos manjares estamos viendo en este momento como se sirve una muy apetitosa paella de arroces marianos que también están presentes aquí estamos llegando ya al final del recorrido gastronómico no es el final de este festival gastronómico sino el final simplemente del recorrido de cocinas porque todavía hay muchas actividades por hacer esto apenas está comenzando como les decía los presentes van a vivir una experiencia inmersiva también con música, espectáculo, convivencia, degustación en un espacio abierto, natural como es en este caso un campo agrícola aquí en el municipio de Nabolato en Sinaloa esta fue una edición más de Sinaloa Encanta la séptima edición 2023 en Nabolato, Sinaloa global Sinaloa desplegándose de órganos y 3 2 y 1 2 3 Bahía Sof 4 flavours va ¡Gracias!